Nocturna RCN Nocturna RCN Nocturna RCN Jonathan Betancourt sobre los 20 años de edad viajó a Costa Rica invitado por orquestas de salsa de ese país centroamericano y tuvo gran éxito, gran repercusión, tanto que aún vive en ese país. Jonathan Betancourt, andioqueño, colombiano él. Esta madrugada aquí en Nocturna RCN La Radio. Todos mis amigos dicen que yo soy un hombre afortunado. Ya está la loto, yo me he ganado. Y que con ella todo es un placer. Pero no saben que hasta hoy enloquecé. Que le regalen una casa con piscina. ¿Que le regalen qué? Que le regalen limusina. Saludamos a Jonathan Betancourt en Costa Rica. Bienvenido a Nocturna RCN La Radio. Otto, ¿cómo estás? Feliz de saludar a mi gente. Un saludo bien especial para la Nocturna RCN desde aquí desde Costa Rica. Es un honor definitivamente saludar a todos mis compatriotas colombianos y darles un abrazo salsero. ¿Por qué le dio por irse de Medellín para Costa Rica cuando Colombia es tan buen vividero, Jonathan? Definitivamente mi tierra. Yo no la cambio por nada. La gente me pregunta por qué estoy aquí sabiendo que tuve la oportunidad de trabajar con muchos muy buenos músicos allá en Colombia. Simplemente fue casualidad de la vida. Yo vine aquí con el proyecto de grabar mi disco. Conocí el amor aquí. Encontré el amor aquí en Costa Rica. Una hermosa costarricense. Y eso yo creo que, como dicen en Colombia, bajala más que un camión de yo no sé cuántos ejes. Bueno, musicalmente, ¿qué ha hecho Jonathan para darle a conocer a nuestros amables oyentes que precisamente quieren conocer un poquito más de usted? Prácticamente a mis 12 años comencé a jugar a la orquesta con mi familia. Empecé a trabajar con orquestas de ahí del barrio y después con las orquestas de la ciudad. Desde muy tempranada comencé a trabajar con el maestro Diego Galé desde mis 17 años. En el 2001 tuve la oportunidad de grabar un disco que fue un éxito en Cali, en Bogotá. También tuvo mucha repercusión en Ecuador. Un tema que se llamó SOS con un proyecto que se llamó Latin Line. Pero me contrataron de una orquesta aquí en Costa Rica. Me llamaron, escuché la propuesta, vine a hacer una audición de tres meses y a ellos les gustó mi trabajo. Y me quedé por cinco años aquí en Costa Rica. Cuatro años y resto. Hasta el 2005. En una orquesta que se llamó Explosión. Una orquesta que fue muy reconocida aquí en Costa Rica y en Estados Unidos por varios temas que pegaron. En el 2005 el maestro Diego Galé me llamó para formar parte de un proyecto que se llamó Kim Bong Go, que era de salsa para el bailador. También fue un proyecto muy bonito, donde estuve prácticamente dos, tres años. Y en el 2008 me contrató una orquesta nuevamente aquí en Costa Rica que se llamó, se llama un son mayor. Como es que te amo así, sin tanto sufrimiento. Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo. Y es que te he dado todo y nada es suficiente. Supe por ahí que a usted le gusta mucho, o bueno, yo no sé si ahora, de pronto lo hace, de pronto en su reunión en familiares, cuando el público se lo pide. Pero usted es un gran seguidor de Marc Anthony, de su música y de su estilo interpretativo, ¿no, Jonathan? Marc Anthony fue, digamos, la persona que me inspiró toda la vida. Él fue la persona que me inspiró desde mis 15 años, que yo creo que fue la primera vez que yo lo vi en Medellín, cuando estaba con La Combinación Perfecta. Allí lo conocí en vivo y fue una gran sorpresa para mí. Yo te puedo decir que esas han sido las grandes satisfacciones de mi vida. Que él haya venido aquí a Costa Rica a escucharme y me haya seleccionado para formar parte, estuve por los laditos en este programa. Que se llamó Que Viva The Chosen. Estuvimos en Los Ángeles y tuve la oportunidad de cantarle a él, de expresarle mi sentimiento, mi admiración, recibiera ese cariño y que aceptara mi talento y me llevara a Los Ángeles. Eso para mí fue súper grande y súper importante en mi carrera y en el crecimiento. Y definitivamente ahí fue donde yo sentí que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, Marek Anthony ha sido como un ángel, digámoslo así, en el transcurso de mi carrera porque me he dado a conocer por cantar la música de él aquí en Colombia. Y verlo frente a frente, diciéndome cosas bonitas, diciendo que admiraba mi talento, que admiraba mi voz y muchas cosas, para mí fue grandioso. Eso fue algo que llenó bastante mi corazón y definitivamente me hizo creer más en lo que estoy haciendo. Pues vea, Jonathan, yo he tenido la oportunidad de verlo en muchos videos interpretando las canciones de Mark Anthony. De verdad que me ha estremecido. Pues también para que estremezca a los oyentes de Nocturna RCN en la radio en Colombia y el mundo, pues un pedazo, un fragmento de alguna de las canciones de Mark Anthony, de las populares de él o la que le haya usted interpretado el día que se encontró con él. Esta canción se la canté el día de la presentación, con la que él me seleccionó para ir, es de John Secada. Dice más o menos así. Trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla, brilla, brilla. Tú eres un ángel y alumbras mi corazón. Ahí está. Excelente, maravilloso. Él es Jonathan y está con nosotros aquí en Nocturna RCN en la radio. Si te gusta este monturo, ven y baila con caramba mulata. Esa herencia de salsero mayores, hoy reclamando su sitio, es parte de una promesa con mucha fe y sacrificio. Esta es la banda caramba. Bueno, hablemos de la banda caramba. Pelusa Álvaro Cabarcas, un reconocido productor, pianista, estuvo con el grupo Nietzsche. Una experiencia grande, 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 grande. Hablemos un poco de Pelusa, cómo se vinculó con él, cómo hizo para unirse a su grupo para este gran proyecto y este trabajo que está fenomenal. Bueno, a Pelusa yo lo conocí como en el 2005, en un proyecto que estudié, se llamó Kimbongó, en Colombia. Ahí nos conocimos en el 2005. Y Pelusa siempre venía diciéndome, Jonathan, tengo un proyecto que se llama La Banda Caramba. Hola, yo quiero que tú estés ahí. Y por favor, que Pelusa, que el maestro Pelusa me dijera a mí que quería que si yo estuviera en un proyecto con él, era un honor. Yo dije, claro, Pelusa. Pero yo creí que me estaba molestando. Yo pensé que era broma y él siguió con eso. Y yo me vine para Costa Rica en el 2008. Y Pelusa me seguía insistiéndome. Oye, Jonathan, me ponía mensajes en Facebook. Y yo realmente creí que me estaba vacilando, me estaba molestando. Pero, Jonathan, listo, ya tengo tu tiquete. Vente para acá que vas a grabar las canciones y aquí tienes las canciones que vas a grabar. Maestro, es todo un honor para mí grabar en su producción. De hecho, grabamos casi cinco temas en esta producción. El orgullo que yo siento de trabajar en una producción del maestro Pelusa, que se hizo de la mano y gracias al maestro Jairo Varela. Él nos facilitó de muchas maneras, muchas cosas, sus herramientas, el estudio para poder grabar. Estar compartiendo con los grandes de la salsa en Colombia, eso fue un honor para mí. Un honor para mí. Definitivamente Pelusa y la banda Caramba viene haciendo cosas súper bonitas, pensando en la salsa de una manera diferente. Haciendo las cosas para el bailador, haciendo las cosas románticas. Está pensando en todo. Definitivamente es un disco que trae bastante variedad para el público. Jonathan Betancourt grabó cinco cortes del nuevo álbum de Pelusa y la banda Caramba. Y aquí en Nocturna RCN, la radio nos presenta, por supuesto, este gran éxito que se llama Duele Tanto, que ya es número uno en Rumba Estéreo Bogotá y en las principales emisoras de música tropical en toda Colombia. Jonathan. Y es que duele tanto, tanto, ignorar lo que has querido. Y es que duele aquí en el alma este amor que se ha perdido. Quiero verte, quiero hablarte, preguntarte una y mil veces, quiero hablármeme acertando al corazón. Y es que amor es lo que tengo para darte hasta la muerte, pero ya pasó mi tiempo de adorarte y de quererte. Muchas gracias por los besos, por la herida que me hiciste. Jonathan, ya para terminar, el mensaje para las siguientes personas que le mencionaré. Diego Galé. Mi hermano Diego, un abrazo. Nunca hemos perdido el contacto, te quiero mucho. Álvaro Cabarcas Pelusa. Pelusa, él es mi tío, mi hermano, mi padre, mi maestro. Te adoro Pelusa y espero que pronto estemos juntos compartiendo y dándole salsa a toda Colombia y al mundo entero. Y esta tierra colombiana que añora por su voz y que espera pronto tenerlo en esta patria tan bella. Colombia, los amo, me siento orgulloso y tengo fe en que mi país va a salir adelante de estos problemas que tenemos. Amo mi país, me siento orgulloso de ser colombiano. Salsa es lo que hay, así que apoyar a Pelusa y la banda caramba y dentro de poco estaremos por allá brindándole salsa, dándole salsa a toda Colombia. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Me vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Salsa siempre al dolor Me matas en cada no Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón Si te llenen cada vez, por qué te entregas Penas Siempre penas Pues Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. El contacto desde Costa Rica para con nosotros los colombianos Y para el mundo entero A través de nuestras ondas hercianas Y a través de la web lo pudieron escuchar en el mundo entero Felicidades Jonathan Y bueno, vuelvo por Colombia muy pronto A ti Otoniel A todos los oyentes de Nocturna RCN Muchas gracias por esta entrevista Y definitivamente es Es un aliciente sentir un poco más de mi tierra de esta manera Un saludo bien especial Y un abrazo bien grande a toda mi gente colombiana Y a toda la gente que escucha Nocturna RCN Gracias Otto Un abrazo bien grande también para ti y toda tu familia Porque definitivamente saludar otra vez a mi Colombia Eso es algo bien bonito para mí Muchas gracias Con mucho cariño, despídase cantando Como solamente usted lo sabe hacer Claro que sí Vamos a despedirnos con esto que dice Mi buen corazón No quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Ahí te lo dejo para que goces Espero estar pronto allá en Colombia Para que lo escuchen en vivo Y nos despedimos con la canción Mi buen corazón Interpretada por Jonathan Betancur Cantante colombiano Nacido en Medellín En el departamento antioqueño Y que hace parte de Pelusa y la banda Caramba Jonathan Betancur Cantante de Salsa Que también estuvo en el programa de televisión concurso Se busca intérprete Y le deseamos muchos, pero muchos éxitos En esta larga carrera musical Con gusto y cariño En Nocturna RC en la radio Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Es cierto que contigo voy a ser feliz Deja de llorar Tiempo de reír Ya lloré suficiente No malo borré de mi mente Deja de llorar Tiempo de reír Hay quien como tú Yo sé bien que no hay nadie como tú Deja de llorar Tiempo de reír Pido un aplauso para el amor Deja de llorar Tiempo de reír ¡Suscríbete al canal! Tiempo de reír